La imagen que estás viendo es de Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Hace un par de semanas atrás, él hizo un anuncio público donde decía que rechazaba las condiciones que le exigía el FMI por el préstamo que él había solicitado, porque eran inaceptables. El FMI le estaba pidiendo el confinamiento de toda la población y el bloqueo de toda la economía, lo que está pasando en todo el mundo, en la mayoría de los países, en definitiva. Entonces Lukashenko, esto puede haber sido una movida política bastante astuta de su parte, porque esto ocurrió un par de días antes de unas elecciones generales a presidente. ¿Qué ocurrió? Lukashenko ganó las elecciones con más del 80% de los votos. Más del 80%, ¿cuántos políticos podrían decir lo mismo? ¿Qué ocurrió en consecuencia? La líder de la oposición no reconoció las elecciones, dijo que había fraude, armaron escándalo. De pronto estallaron protestas violentas. Las protestas fueron duramente reprimidas. Entonces salieron a hacer escándalos con la represión en Bielorrusia. Luego la Unión Europea, esto ha ocurrido en esta última semana, luego la Unión Europea ha manifestado, considera sancionar al presidente Lukashenko, luego a Bielorrusia, para presionarlos por las protestas y por la represión. Ahora, esto es lo que yo te quería decir. ¿Te das cuenta quiénes son los que están haciendo un golpe, golpes de Estado en todo el mundo? Esto viene a colación del video que acabo de subir que se llama Golpe de Estado en Nicaragua. ¿Vos te das cuenta qué es lo que está pasando? O sea, no te sometes al FMI, no confinas a toda tu población amordazándola con el barbijo, no bloqueas la economía de tu país, entonces te hago un golpe de Estado. Y si logras contener la primera embestida, entonces te pongo sanciones. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Esto es lo que está ocurriendo. Es un golpe de Estado a nivel global. Esto es lo que está ocurriendo. Y si no despertamos, van a terminar consiguiéndolo. Todavía estamos a tiempo. Bueno, era esto lo que te quería contar. Te voy a dejar en la descripción de este video los enlaces a las notas que refieren a este tema. Gracias por ver este video y por compartirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!